Estamos entregando volantes con lo que implica la protesta, la lucha que estamos llevando a cabo. Estamos acá donde hay muchísimo movimiento por las elecciones. Estuvimos dejando los carteles, nuestras banderas, y ahora nos estamos yendo allí a la rotonda, Tosco, donde ingresamos a la universidad para estar entregando y hablar con las personas que salen del barrio, que llegan a la universidad. Bueno, hay bastante movimiento, así que estamos aprovechando después del día de paro sin asistencia que tuvimos ayer. Exactamente, recordamos que forma parte de un plan de lucha que también se replica en otras universidades. Exactamente, ayer por lo menos Río Cuarto no tuvo asistencia a los lugares de trabajo, hubo clases públicas, la idea era hacerlo al aire libre para estar conversando con las personas, pero bueno, el tiempo no nos lo permitió, por eso en distintos lugares de la ciudad se dieron esas clases con una muy buena participación, no solamente de los estudiantes, sino de personas que se sumaron, porque en todas se abordó la problemática que estamos atravesando, tanto a los docentes como a las universidades nacionales. ¿Y cuál fue el nivel de acatamiento del paro? Si no recuerdo mal, fue del 75%, por lo que me han comentado. No sé a la tarde si hubo más movimiento, pero a la mañana fue ese el comentario. Y lo que sí se está preparando a nivel nacional, con los distintos gremios, ya el CINCE pidió el tema de la gran marcha federal el 23 de abril, que es un día martes, o sea que no está faltando tanto. Entonces, ¿estas actividades de visibilización continúan hoy durante todo el día? Exactamente, durante todo el día vamos a estar moviéndonos por la universidad. También hubo un movimiento por las redes, porque compañeros y compañeras grabaron unos videos cortitos a través de RIL, así que también eso se está viralizando y estamos haciendo esa difusión. ¡Gracias!